Las recas no se abren solas Y no es un reo cualquiera Porque ni huellas dejó Lo tenían prisionero por delitos federales Pero tenía dinero en Tijuana y ya lo saben Que las cortinas de hierro Con billetes solas se abren Anda suelto un rayo giro Que vale mucho dinero Dejen hecho el testamento Quienes vayan a prenderlo Porque no van a asustarlo Con el petate del muerto ¡Y échale compa Lolo! ¡Arriba Monchova! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde quedó la bolita? Pa'l que adivine hay un premio Un susto el hipo nos quita Y unos millones al sueño Quien le nota una manchita Al gato se iba corriendo Adiós prisión de Tijuana De la Baja California Resultas de poca caula Pa' detener a una fiera Que ya se fue a las montañas Por ser el rey de las heridas Pioneer Baja California Petra Baja California Gracias.